Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente, que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente, que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y mucho